1408 y los maltratadores escolares que os recomiendo encarecidamente, si queréis ver más detalles ahí tenéis el review y bueno, es un director que yo tengo en mucha estima porque la verdad es que tiene talento y no es un director de género pero sí que sus películas y productos comparten varios puntos clave sí que es cierto que últimamente no he estado muy por la labor porque no me llamó mucho la atención esa que hizo de plan de escape con Schwarzenegger y Stallone, pero bueno, la que hizo del rito con Anthony Hopkins me gustó mucho y bueno, el tipo cuando hizo esta 1408 ya había hecho un tiempo antes una con Clive Bowen y repetiría con John Cusack tres años después en 2010 con otra cinta, pero hoy estoy aquí para hablaros de 1408, que fue realmente la primera película que vi de este tipo y me encantó personalmente, y de nuevo decir que vamos a hablar hoy de una película bueno, de las pocas que se salvan adaptando algo de Stephen King como ya defendí con el resplandor aunque no era realmente una adaptación excelente lo de esa película por parte de Kubrick y bueno, 1408 esta ley no se basa en una novela o sea, en un tochamen de Stephen King sino más bien en un relato en una historia, un relato corto de Stephen King que nos habla sobre el básico concepto de el sitio encantado o el sitio maldito pero esta vez no estamos en una mansión o lo que sea sino que es una habitación una habitación en concreto hay un hotel y la habitación 1408 se dice que está maldita que todos los que entran ahí mueren suicidándose porque se vuelven locos y no porque tuvieran historiales médicos delecenables que estaban chalados sino que algo te cambia esa habitación y mueres te suicida porque no puedes soportarlo y no salen de la habitación es lo bueno ¿por qué? entonces el protagonista es John Cusack que interpreta a un tipo que se dedica a ser un poco como un cazador de mitos ya sabéis igual que esta serie de Discovery Map pues lo mismo se dedica a ir a sitios encantados y mediante su escepticismo y sus herramientas científicas pues desmentir todas las maldiciones y leyendas que rodean a diferentes sitios duerme en este sitio duerme en tal y bueno va con sus luces mirando posibles rastros de crímenes de tal inspecciona las cosas bueno es como un tipejo que se dedica a hacer eso un escritor vaya total que bueno como lo vemos al principio de la película está en un sitio investigando algo lo acaba desmintiendo tal lo que sea porque él siempre se informa del caso de lo que pasa al que duerme ahí y tal y bueno siempre encuentra alguna solución y en esta ocasión en lo que vemos en la película pues va a un hotel en una ciudad pero nadie no recuerde mucho donde en el que bueno se dice eso que la habitación 1408 es una puerta al infierno es decir empieza el terror y de ahí no sale en vivo y bueno aparentemente esto tiene que ser un trabajo más para él pero en cierto modo él también sabe que eso no va a ser tan fácil como siempre cuando llega ahí le recibe el propietario del hotel que está interpretado por Samuel L. Jackson que hace algunas apariciones en la película bastante cortitas pero cumplidas ya que siempre agradezco su presencia es un muy buen actor que le advierte del peligro al que se está exponiendo pero John Cusack no hace ni puto caso obviamente a ver si no habría película y se dirige a la habitación la cosa va así él al principio se documenta de por qué está maldita de todos los que han muerto ahí y tal y de las diferentes cosas que describieron no los que estuvieron ahí o lo que fuera pero él bueno se mantiene tranquilo tal hasta que llega la hora ¿no? y bueno obviamente se darás cuenta de que ahí no estamos ante una fábula ni una farsa ni una leyenda en verdad hay una maldición en esa habitación y tú te dirás ¿cómo coño va a entretenerme una película sobre un tío que se pasa bueno el noventa y pico por ciento del metraje dentro de una habitación bueno si hubo un tío español que pudo hacerlo con un pavo metido en un ataúd pues porque en una habitación ¿no? además de que ya ha habido muchas películas de encerrados en encerrados en una sauna encerrados en un teleférico de estos de no telesilla de las montañas de esquí uno que se queda encerrado en una ATM ¿no? en un cajero automático bueno se han hecho muchas películas claro que obviamente esas van en plan de caso real o hay un asesino o uno de ellos va contra otro si se encierran ahí y es a ver quién es el malo ¿no? y el juego del gato y el ratón aquí es una maldición ¿no? entonces la historia yo desconozco cómo sería en el relato original pero vaya que Michael Havstrom hizo Michael Havstrom perdón hizo una labor encomiable con esta película ya que yo creo que esto es indiscutible para cualquiera que la vea los primeros 45 40 minutos o la primera hora directamente son de 10 es decir es una de las mejores obras de terror que puedes ver en tu vida lo digo así de claro y es una película de ya entrados en el siglo XX 2007-2008 ahora no recuerdo mal 2007 sí y bueno a mí me sorprendió gratamente hostia que mal rollo lo bien hecha que está porque al principio claro la película tiene la ventaja de que juega con él será verdad será mentira hasta qué punto es verdad hasta qué punto es mentira ¿no? te hará alucinar ¿no? y la habitación no tiene nada fuera del otro mundo sino que bueno la habitación es bastante de trijilla está bastante bien conseguida la puesta en escena en la película una labor muy buena de fotografía porque pensar que estamos en el mismo cuarto pero ¿qué hace el director? pues muy hábilmente juega con la iluminación y los planos en cada habitación es decir el dormitorio tiene esta ambientación el baño tiene esta ambientación y tiene esta luz y el salón tiene esta y el recibidor y la ventana y el sistema de ventilación todo ¿no? todo está cuidado para que aunque estás en el mismo espacio sientas que te vas moviendo por diferentes sitios y eso ayuda al dinamismo ya que el espectador no se aburra pero al margen de eso ya digo la primera hora es excelente porque estás constantemente pensando ¿es que el tío se lo está imaginando? ¿no será su cabeza? ¿o es que de verdad hay algo ahí? y también bueno aunque el personaje no se indaga en exceso en él bueno también que es de su vida también te explicarán un poco su pasado sus relaciones sus tal y bueno con eso juega hábilmente la película una hora sin despeinarse es decir hasta ese momento la película es lo digo desde ya de 10 es decir es una obra maestra pero ¿qué pasa? que luego tiene que tomar una decisión porque si no la película sería sostenible y ahí ya ya irá a gusto de cada uno entonces bueno a mi parecer no le desmerece nada de buena a la película quiero decir sigue siendo solvente aunque sí que es cierto que baja un poco respecto a lo que estábamos viendo hasta ese momento y el final me parece que el director fue un poco valiente aunque desconozco si el relato era así quería ser fiel a él aunque si el caso era ser fiel a él yo hubiera preferido que se hubiera inventado otra cosa pero bueno yo creo que hay que ser consecuentes pocas salidas yo creo que realmente tenía el director para mantener la tensión pasado un punto crítico donde la cosa cambió un poco entonces yo creo que hay que ser un poco comprensivos y por eso creo que me molesta la de piedras que se le han tirado a la película como que los defensores de ella la vamos vendiendo como una buena película de terror como lo que es una película de tensión y de miedo de las buenas pero bueno los que no les gustó pues no paran de lanzar piedras a que al final esto a que a partir de tal momento tal y no salen de sus trece y bueno les importa una mierda lo bien hecha que esté la ambientación la tensión que se construye el escueto perfectivo guión la iluminación la banda sonora eso les da igual ya como a partir de cierto momento ya no me gusta lo que hace a llorar como una perrita ¿no? pues bueno en fin yo recomendaría que no le hicierais ni pudo caso a este tipo de gente hacerme caso a mí hacerme caso a mí ¿no? en plan secta es broma yo os digo que la película tiene un mérito muy fuerte sobre todo por el momento en el que se hizo bueno si hubiera sido los 80 otro gallo cantaría pero para esta época en la que ya estaba todo visto es de un mérito aplaudible porque el terror psicológico de esta película es bueno muy muy bueno lastimosamente ya digo mola más cuando sugiere que cuando muestra ¿no? cuando la mente del espectador tiene que trabajar e imaginar que cuando la película te lo tira a la cara ¿no? pero yo creo que si sois un poco comprensivos veréis por qué lo hizo el director y creo que mola ¿no? así que sin más yo os digo que es una película que para mí es de notable ¿no? no es de excelente porque ya digo a partir de la hora pues baja el nivel pero para mí es muy diferente decir que baja el nivel a decir que es una porquería a partir de entonces ¿no? así que yo creo que si sois fan del terror y lo habéis visto esta es de enhorabuena la película vale mucho la pena la interpretación de John Cusack es muy buena uno de sus papeles que más me ha gustado y ya digo la ambientación la banda sonora es portentosa y los juegues de iluminación y de cambio de entorno que hace el director son metamorfósicos buenísimos es decir la mano de un buen director además de que va todo bien conjuntado con interpretaciones con escenar con todo con todo muy buena la película entonces claro bueno ahora ya entro en spoilers claro hay un momento en la película en que tú lo vas viendo todo y piensas será su mente será su tal pero hay un momento en el que ya se confirma aquí hay una maldición ¿no? y el diablo juega con el que entre dentro además de que la película te desafía porque hay un momento en el que John Cusack puede salir de la habitación es digamos la última oportunidad que se le da pero decide no hacerlo porque se estropea un calentador una chorrada y llama al técnico pero decide no hacerlo y en ese momento que cierra la puerta ya no puede volver a abrirla más ya no puede salir de la habitación intenta escapar por la ventana y es muy bueno porque fijaros la creatividad del director que va caminando por la ventana hasta intentar llegar a otra por el bordillo que si se cae se mata y intenta llegar a otra ventana y cuando se aleja el plano la pared entera es de ladrillo y no hay otra ventana es decir es como que se crea un bucle espaciotemporal ahí dentro y no hay manera de salir y nadie te oye y sigue viendo la calle y la acera de enfrente pero nadie le hace caso y intenta comunicarse con uno que hay al otro lado y resulta que es un reflejo y luego resulta que es un fantasma y luego bueno se intenta meter por el sistema de ventilación y algo le ataca y luego en el baño parece que la habitación intenta que se suicide pero el tío aguanta y aguanta y aguanta ¿cómo va a salir de la habitación? es decir fijaos que es una película que explota todas las posibilidades de huida del cuarto y no hay santa puta manera claro que hay un momento hasta ese momento hasta ese momento es guay cuando creo que se duerce la cosa es cuando el tipo ya confirma que hay un problema y consigue escapar de la habitación ya que la habitación ya digo es un poco a los Alan Hill que es lo que me gusta de terror psicológico que no solo es como que aparece un fantasma un muerto un tal un ruido sino que se mete en la mente el protagonista y le trae sus problemas sus miedos sus pesadillas el tema de su hija de su mujer tal para castigarle y torturarle y forzarle es decir la habitación no te va a matar pero va a hacer que tú te rajes las venas o te ahorques o te pegues un tiro lo que sea entonces llega a un punto de resistencia al tipo que parece que sale de la habitación que va a contar su historia de cómo sobrevivió a la temible habitación 1408 y tal y cuando llama a correos a enviar su redactado de repente todo se empieza a derrumbar se da cuenta de que la habitación le ha engañado le ha hecho creer que salió de la habitación pero era todo mentira y se vuelve a ver dentro de la habitación ese momento es brutal es que si hubiera terminado ahí la película hubiera sido una obra maestra del cine de terror del nuevo siglo lo digo desde el vamos con todo el criterio por delante es impresionante pero por alguna razón el director optó por hacer como que al final el tipo consigue salir de verdad y como que hizo un final un poco más light que no me acabó de gustar no lo desapruebo porque no está mal pero ese final cabrón en el que la habitación gana en el que el tío se derrumba y muere wow hubiera sido oscuro te hubiera dejado con un mal cuerpo tres mil veces peor entonces bueno él optó por otra cosa es el director y yo simplemente lo respeto porque hasta ese punto la labor que hace es impresionante y mantengo que esta es una de las mejores películas que ha hecho este hombre y de las que ha participado John Cusack como protagonista pero ya digo que ese es el tema que el punto en el que deja de sugerir en el que directamente ya confirma el problema pues le da bajeza pero ya os digo la película es increíblemente solvente y os la recomiendo encarecidamente yo la he visto un par de veces y joder para mí es una elección de cine es lo que yo pienso cada uno ya que piense lo suyo gracias lo que hace y y y y y y y